... Venimos a visitar uno de los nuevos espacios... ...que han entrado en funcionamiento este año... ...concretamente es un nuevo paseo... ...que une los núcleos de los abrigos... ...con la zona turística de San Miguel de Abona... ...y que se ha podido realizar conjuntamente... ...entre las administraciones locales... ...como es el Ayuntamiento de San Miguel de Abona... ...Granadilla de Abona y el Cabildo Insular de Tenerife... ...son 930 metros de paseo de madera... ...un paseo que lo que pretende es dar... ...una nueva zona de esparcimiento a todos los vecinos... ...y también que sirva como vehículo... ...de promoción turística... ...para que puedan venir todos esos turistas... ...de la zona de San Miguel... ...a degustar los productos de los abrigos... ...especialmente conocido como el Comedor del Sur... ...donde se puede degustar muy buenos pescados... ...y muy buenos restaurantes... ...que tenemos en este núcleo... ...son 930 metros como decíamos... ...con 5 zonas... ...para uno poder relajarse... ...para poder sentarse con miradores... ...y lo que deseamos es que se pueda utilizar... ...que lo puedan disfrutar todos los vecinos y visitantes... ...y que sepan que está ya en funcionamiento... ...en este núcleo de los abrigos... ...y en la costa de San Miguel de Abona y Granadilla de Abona. ¡Gracias! ¡Gracias!